Reiterados los buenos días, ya estamos con este primer tiempo dedicado a los deportes. El Coliseo de la Ciudad Deportiva se alista para acoger el próximo día 27 de agosto, la Noche de Campeones. A propósito de este importante velado, el presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puy de la Barca, ofreció derrataciones para este espacio. Bueno, ya estamos en la recta final. Nos quedan cinco días para el gran espectáculo bursístico aquí en la Ciudad Deportiva. Ya se están dando los detalles finales que se requiere el montaje del ring. Hoy comienzan a montar las luces, las pantallas, todo lo que es el audio. Es decir, nosotros pensamos que el día 25 ya la Ciudad Deportiva quede concluido con un montaje de boxeo profesional, que es diferente al boxeo olímpico, como se llamaba antes, boxeo mateo. Aquí el ring es vestido de negro, las esquinas no es la roja y la azul, sino la negra y la dorada. Es decir, que es un evento con todas las características y todo el reglamento del boxeo profesional, que quizás ustedes puedan ver la imagen de cómo va a quedar el ring finalmente. Todas las medidas que se han ido tomando y ya están en un proceso de ejecución, sobre todo el tema de la transportación, para facilitar y priorizar la transportación hacia la Ciudad Deportiva, el transporte público, antes de comenzar el evento, y posterior a la culminación del evento se va a reforzar el transporte para acá, para la Ciudad Deportiva. Es un gran esfuerzo que van a hacer las autoridades de la capital en este sentido. Desde la tarde se van a montar diferentes servicios de gastronomía en el área exterior de la Ciudad Deportiva, con muchas variedades. Incluso dentro de la Ciudad Deportiva también vamos a montar servicios gastronómicos, de forma tal que este evento, que debe tener casi aproximadamente tres horas de ejecución, las personas puedan sentirse agradables dentro de la Ciudad Deportiva. El evento se abre las puertas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde va a tener de 5 a 7 mucha animación, muchas sorpresas que van a mantener entretenidos a todas las personas que nos visiten ese día aquí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, hasta las 7 que empieza el gran cartel con seis peleas profesionales del primer nivel del mundo. Pensamos que va a ser un espectáculo muy atractivo, muy atractivo, y que realmente es un reconocimiento al boxeo de Cuba y al pueblo de Cuba por la cultura que tiene boxística. Es por eso que nos dieron la sede de este gran evento que se celebra en el 50 aniversario del primer evento de boxeo que se realizó precisamente en Cuba en este escenario de competencia. Los esperamos. Por supuesto, estaremos pendientes de este importante evento para el pugilismo cubano. Ahora cambiamos de tema. La delegación cubana que participará en los Juegos Paralímpicos de París 2024 se instaló en la vía del evento tras una fructífera base de entrenamiento en Pamplona, España. Según GIT, ya durante la jornada de ayer mantuvieron la preparación a fin de continuar el trabajo de puesta en forma. La vía cuenta con las condiciones de infraestructura para los atletas con distintas situaciones de discapacidad, tanto para su movilidad como para su estancia y la realización de las actividades de la vida diaria. Con 21 representantes, Cuba llega a los Paralímpicos a celebrarse en la capital francesa del 28 de agosto al 8 de septiembre. En la cita, la delegación antillana buscará unas 10 medallas, de las que 4 o 5 podrían ser de oro y se espera otra vez el protagonismo de la mujer cubana con nuestra, Omar Durán. Así concluimos este primer segmento dedicado a los deportes. Muy buenos días.